He perdido seis de mis mejores hombres, que son seis buenas razones. ¿No había necesidad de perder esos hombres? Puede que hayas actuado torpedente. Harvey, cuando se planeó no me dijo nadie una palabra de que iba un pistolero en la diligencia. Pues mira, eso no lo sabíamos. Es posible que estuviera al servicio de Zack. Bien, eso no importa ya, han muerto seis hombres. Así te págame el trabajo. Hubieras hecho mejor en haberme contratado a mí en vez de a Zack. Ahora has tenido que hacerlo para que le meta una bala en la cabeza. Te advierto desde ahora que el día que entregue su cadáver, voy a exigir bastante más que todo esto. Además de propina, pediré el empleo de Zack.